El paro registrado en Aragón durante el mes de diciembre ha descendido un 0,46% respecto a noviembre. Se trata de una bajada de 305 personas durante el último mes del año y de más de 4.500 desempleados en el conjunto del 2018. Pero tanto la mensual como la anual hubiese sido más favorable en cuanto al descenso si en nuestra comunidad, al igual que ha ocurrido en otras que dependen estacionalmente del turismo de nieve, la meteorología lógicamente nos hubiera acompañado. Por provincias el paro ha descendido en Huesca y en Teruel, mientras que en Zaragoza se ha registrado un aumento de 70 personas. Por sectores los parados aumentaron en la industria y en la construcción, mientras como es habitual en el mes de diciembre, los servicios y la agricultura protagonizan el descenso del número de desempleados. Contemos con un mayor conjunto de motivos que supongan alicientes para hacer que quienes vayan a venir fuera de la comunidad no lo hagan exclusivamente por el tema de la nieve. Asimismo se han firmado 41.500 contratos, que son 700 menos que en diciembre de 2017. De ellos, apenas el 10% son indefinidos.